Bueno, pues me encuentro aquí en Costa Rica en el evento de Bikes y estoy con los representantes de Águilas de Acero. ¿Su nombre? Juan José González. ¿Por acá? Mauricio Rocha, servidor. Bueno, pues vimos, acabamos de ver la distribución de Águilas de Acero con estos 14 números de acrobacia. Pero, ¿qué es Águilas de Acero? ¿Cuánto lo enmarca? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Y cómo manejar el peligro arriba de la motocicleta? ¿Qué es Águilas de Acero? Ok, Águilas de Acero es un equipo de acrobacia clásica, es un equipo particular, pero que lo conformamos y varios amigos que de alguna manera, bueno, se tienen bastante trascendencia en el estudio de la acrobacia. Este equipo se debutó en el año 2002, en diciembre de 2002. Y vamos, desde ahí de alguna manera hemos tratado de llegar a la acrobacia clásica a nivel de la acrobacia mexicana. Y hemos salido, inclusive, de la acrobacia nacional, hemos estado en países de Centroamérica. Ok. Ahorita felices de estar en Puerto Rico, es un hermoso lugar, un calor increíble, un peste preciosa. Nos han recibido, este es el segundo año en el que estamos aquí, nos han recibido impresionantemente bien. Que bien, que bien, disfrutando de la acrobacia. Y bueno, por acá un poquito, cuéntenos de los números que presenta Águilas de Acero. Bueno, tenemos alrededor de 30 números, entre números individuales y números en conjunto. Aquí en Poza Rica venimos a echar la carne al asador, es una plaza excelente, la gente muy cálida, como su clima. Y bueno, ahorita presentamos 7 números, para la noche presentamos otros tantos, diferentes. Y este, bueno, queremos que la gente de aquí se quede con un buen sabor de boca. Sí, bueno, pues muchísimas gracias y a seguir de cerca las exhibidores de Águilas de Acero. Gracias, gracias a ustedes.